bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy acá estamos ya listo en primer lugar tenemos arroz hola amigos como están aquí estamos una noche tan linda y tenemos a elena y antonia y hasta mi hermano el brother para comer con un caldo de res mañanas que no valen caros 5 que chan me costó cada uno y toñita me dijo traeme 10 si así me dijo no pues hoy sí se dieron un buen cambio no puede ser que hicieron un gran cambio chicas no pues eso está bueno está bueno pues acá vamos a preparar unas tostadas riquísimas para la cena bueno lo podríamos agarrar para la cena o para una una refa porque ahorita ya de ya bien noche ya no se puede comer bien bien para compartir con ustedes bueno aquí nos están preparando lo que es el aguacate guacamole y por este lado tenemos los limones no son hechas por eso son más caras es que no encontramos los que doramos pero antonia a ley te vengo que comprar la hecha exacto a veces es más cariño porque se ahorran sus trabajos si no hay que sudar el fuego eddie tiene razón entonces ya en la tarde como que se merecen algo así que sea lo más fácil exacto como que ya te imaginaban estar en el fuego no hay que probar de comer un manzón de sopa estos son nachos no aparte los nachos hay nachos que se comen con la sopa roja han comido la sopa roja no es delicioso la sopa roja es como un estilo de salsa con la sopa roja con la sopa roja hay que al gusto de uno no es que uno has comido porque ya sabía echar el sal ah si al gusto de uno al gusto de uno si el animoso de rey ya vio tostada tostada creo que ya es el limón no nos va a salir rápido ya le echaste sal esta saliendo delicioso ah si no pues hicieron un gran cambio chicas desde acá se ve todo y acá tenemos el fresco de tamarindo fresco de tamarindo fresco de tamarindo puede caer esos animales como se llaman? papalotes no estos animalitos blancos que parecen mariposas papalotes le dicen si como que a la exquisita siempre le dicen y nos preguntamos que eres si no ofender si no ofender si no ofender porque asi se llama bueno mi papá me dice que asi se llama esas mariposas blanquitas yo lo conozco asi porque el chapal lo dice no esta salada y sal asi es amigos lo vamos a disfrutar con fresco con hielo de tamarindo solo desde acá se ve el gran hielo ahí metido entre el agua hay mucho calor bueno le vamos a agregar lo que es limón aguacate sal y las tostadas es una refacción que nosotros quisimos compartir con ustedes si exacto pero para que vean porque no pueden comer pero eso lo pueden preparar ellos pueden comprar los aguacates que si esta bien maldado ah si ya te imaginaste miren como quedo el guacamole quedo perfecto solo de calidad ahorita ya vamos a comenzar a preparar las listadas es exacto amigos se nos vamos a meter las tacitas las tacitas para el fresco ahi entonces vamos a agregar asi es las sabonías de estos aguacates para hablar mas finitas hola amigos porque muchos dicen que comer solo aguacate la voz se hace ah pero si si es bueno comer el aguacate pero sin sal para que tu voz salga bien ah ah según según la teoría que yo sepa eddie que los los músicos todos esos cantantes cristianos mundanos asi ellos asi bueno asi comen si fíjate que eso tambien cura una enfermedad pero no se cual si esta recita es para dolor de aqui ah creo que si en serio vaya este danos mas la lo que cura esas las pepitas las pepitas hay que echarle un vaso de agua asi remojado no cocido remojado tambien te baja de peso y mas que te da un dolor aqui se lo quita y habia escuchado que para la infección asi como tienen ustedes bueno nosotros tambien creo que a veces la infección una orina y todo eso es bueno si toman esto dicen que ya no pueden tener hijos arriesga arriesga bastante asi 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 no sale una embarazada nada porque por esto entonces es recomendable para los que ya tienen sus hijos ya estan a la meta ya no tener hijos pero lo hacen remojado también las dos horas que se remoje bien fijate que el agua es como moradito se hace el agua bueno y ya esta la tostada aqui miren como quedo quedo espectacular deliciosa deliciosas tostaditas de guacamole 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 nosotros guacamole decimos pero a otras personas le dicen guacamole pero no se cual es el nombre original guacamole o guacamole sencillito pero rico si como decías sencillito pero riquisimo riquisimo exacto amigos aca vamos a disfrutar esto y perdon por si se apagó un poco la luz que la luz esta muy débil ya va a llover ya va a caer el agua entonces gracias a todas las personas que siempre nos ven aca y nosotros seguimos aquí disfrutando como pueden ver aca tenemos aca tenemos fresco de tamarindo con hielito guau miren cuantas personas no desean compartir estos refrescos con toda la familia va estos son buenisimos no te acordes que cuando yo no me recuerdo antes no teníamos feliz una tostadita así guau ah si pero las tostaditas son pequeñitas si son mas delgaditas y o unos panitos así mira pequeñitos con 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 frijol volteado así es y con un poco de queso pero hoy hoy ya estan mas caros hoy el pan 5 quetzal vale un panote las tostad 2 quetzal 2 quetzal antes me acuerdo de un quetzal y un quetzal valia el pan con frijol volteado y ahora si ya esta carisimo todo y si ya cambio bastante esta aca esta cambiando el planeta esta cambiando el planeta pero en fin nosotros aca siempre seguimos eh compadre me preparan a mi tostad quiero probar yo tambien ya no 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 dan ganas uno comiendo ahí no 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 yo que ni esto me alcanza uno ya ya es mucho ya ya es mucho ya o por silencio si quieren que le echen cebolla y cilantro queda perfecto mas el cilantro y cebolla suelta el sabor el que le gusta la cebolla porque hay muchos que no les gusta la cebolla no les gusta el cilantro y todas las verduras venden en Estados Unidos ah si yo pensé que no porque Manuel me contó que si el ejote venden allá de los más ah pero de los más fuertes si porque antes de los más fuertes si por lo de los más fuertes pero esos cejotes unos cohetes salen médicos otros en Guatemala salen casi todos bueno amigos entonces nos vamos a despedirnos porque ya viene el aguacero ya no nos va a dar tiempo muchas gracias nos vemos hasta la próxima